...que trabaja con nosotros, el señor Leo Pecoraro con los 5 Líos de Lío. ¡Bien! ¡Comenza! ¡Qué límite! ¡Y el telepibe! Bueno, vamos a arrancar tarde de viernes, ¿te acordás Luisito? Estaba el telepibe del 13 y Leóncio en... A mí me lo contaron. ¡Qué gente grande! ¡Qué adulto! La melliza del 9. Y la palomita, la palomita feliz del 9, dale. Vamos a arrancar con los 5 Líos de Lío. Vamos a arrancar por el puesto número 5. Y acá está, dale, vamos, puesto número 5. Jorge Lanata, abandona la radio y la televisión para reponer su salud. Cuatro internaciones en el último tiempo. La verdad es que no estaba bien el estado de salud de Jorge Lanata. Lo cuenta él y después tenemos el parte médico que informó la Fundación Favaloro, donde lo detalla más técnicamente. Acá está el señor Lanata aclarando su situación laboral y personal de salud. Todo el tiempo me dicen, cuídate, cuídate, cuídate. Bueno, ¿sabes qué? Les quiero decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del trasplante, ya pasaron 5 años, pero tengo un montón de, para llamarlo como modo, enfermedades asociadas. Este año me internaron 4 veces y el último mes me caí 3 veces. Y el último fue horrible realmente, me caí de espaldas en el piso de la radio, fue realmente muy fuerte. O sea que, ¿sabes qué? Les voy a hacer caso. Voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la pantalla del 13. Por esta batipantaza en este vaticanal. Ahora paro, porque tengo que hacerlo. Ahí está, ¿eh? Buena decisión. Ayer se había tomado la decisión de que lo iba a hacer el público a través de un comunicado de ese video que se grabó. Creo que fue en su despacho personal, en su casa, donde obviamente se puso en prioridad el tema de la salud. Porque la última caída fue muy heavy, fue muy complicada en 4 meses, en unos pocos meses, es la cuarta caída. Y además se tiene que reponer, porque para poder laburar más allá de la bestia, laburante que sea, que no para, tiene que estar bien en su estado de salud. Al estar trasplantado está inmunodeprimido y es muy importante que en estos meses se proponga, sería muy importante que dejara de fumar. Eso es imposible, me parece. Y que organiza ahí, pero es el riñón de otra persona, ¿viste? La verdad que... Y sería muy importante también que se ordene con la alimentación, una alimentación sana. No sé cómo es que ya te parece. A mí me parece que, ¿viste? Hay un tipo de persona... Ya sé, pero hay un tipo de persona que, ¿cómo te voy a explicar? Que todo lo asimila en su favor. Me pasó esto, entonces ahora tiene que surgir una nueva persona. No me parece que sea el perfil de persona. Le deseo que sí, pero no lo veo ni dejando de fumar, ni dejando de morfar, ni dejando de hacer un montón de cosas que son pregunciales para su salud. Ojalá se cuide, porque la vida ya no hace más que darle alarmas, 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 alarmas. Así que, dale Jorge, dale, vuestra fila. Ahí está el comunicado por parte de la Fundación Favaloro que lo tiene Barbie. Dice, el Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el señor Jorge Lanata ha presentado una evolución estable de su trasplante renal, pero requiere un abordaje enérgico y multidisciplinario de sus enfermedades asociadas, por lo que se ha recomendado un tratamiento intensivo de su obesidad y diabetes, que requiere de una reducción temporaria, pero significativa de su actividad laboral. Ok, él hablaba ayer solamente de la televisión, pero la radio también la deja. En el 3 se están programando a quién enfrentar con Susana, que es el tanque que tiene enfrente Jorge Lanata, van a poner películas por ahora. No sé cómo quedará la radio, estaba Dieguito Leuco, que lo hace muy bien. Claro, sí, seguramente será el encargado de llenar ese difícil espacio. Vamos a cambiar el lugar, dale. Vamos por otro, y este es el puesto número... Puesto número 4. Dale, vamos al puesto número 4. Mirta y Esmeralda Mitre, reconciliada. El apelido es una mágica. La pipa de la paz, tanto Mirta como Esmeralda Mitre. Tenemos algo del material de cuando se habían cruzado en televisión. La verdad es que no la han pasado ni una ni la otra muy bien en ese almuerzo, que vamos a recordar en este momento, dale. Me gustaría que vos, Mirta, entiendas todo lo que yo he sufrido. A mí no me pidas que te defienda. No, pero no te pido nada. Eras desconocida y ahora sos muy conocida, Esmeralda Mitre. No era desconocida, nunca fui. Hace muchos años. No, no, no. Mirá, la televisión es la que da fama, querida. Y Esmeralda, son todos reproches para todo el mundo. No, para todo el mundo. Ya está, ya está. ¿Te conocías? Bueno, bueno. No te disculpas, fue muy loca esta chica. Y para esta noche un libro especial vamos a comprar. Yo no, no te dije que vos eras loca, dije que me volví loca. Ah, perdón. Y dije, ¿qué es el dialogar con vos? Todo te cae mal. Todo te cae mal. Acabo de decir que nada me cae mal. Simplemente me defiendo de las cosas que no me gustan. Yo simplemente me defiendo de las cosas que no me gustan. Así es. Y es, en esa ocasión y en todas las ocasiones, ella cuando algo no le gusta, se defiende. Y lo hace muy, pero muy bien. Y lo digo con conocimiento de causa. Es parte de mi familia y ella tiene una gran personalidad que nunca se va a dejar avasallar por otro. A mí me parece perfecto eso. Ahora, Mirta y Esmeralda se conocen hace mucho tiempo. Sí, se conocen de la vida. La madre la conoce, también el papá. Claro, la relación viene más por parte de la madre de Esmeralda con Mirta. Porque se hablan con una cierta confianza de... Mirta casi que le habla como si fue una nieta. Claro, por ejemplo. Pero la última palabra. ¿Viste que eso es muy de la familia? Voy a contar algo muy top. Cuando nos decoraron a Bartolomé en Francia, Mirta fue con Marcela ante el presidente de Francia y todo. Y Esmeralda era una chiquita de 6, 7 años. O sea, la conocen de toda la vida. De aquella época se conocen. De toda la vida. Hay un diálogo diferente entre ellas. Fue en un evento y Esmeralda dialogó con la prensa acerca de esto. Dice, el reencuentro y reconciliación de Mirta Legrani y Esmeralda Mitre. Ya está todo superado. La vi muy feliz a Mirta con este reencuentro. Lo que pasó quedó en el pasado. Ya estamos muy bien las dos. A mí me hizo muy feliz volver a verla y cerrar aquello para siempre. Me parece genial. Le mandamos desde acá un beso a Esmeralda, que la buscamos para hablar. Pero debe estar descansando porque no nos contestó. Y a Mirta también que está preparando su programa del fin de semana. Bueno, besos para ambas. Cambiamos de lugar un besote grandote para las dos. Dos rubias Mirellas divinas. Vamos a ver el puesto número... Puesto número 3. Dale, puesto número 3. Acá lo tenemos. En un ratito se viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Andrés Calamaro... Se armó un escándalo tremendo con Andrés Calamaro en un show de Bolivia. Le pidieron que devuelva la plata de las entradas. ¿Por qué? Quizás por el tema de la altura y demás. No la altura de él. Sí, se entendió. Se entendió. No, claro. No, claro es que oscurece. Exactamente. Bueno, la cuestión es que Andrés pidió disculpas. Quise hablar esta mañana con él. Estaba muy cansado. Pero acá tenemos parte de lo que él expuso. Porque la verdad se sintió muy mal. Imagínate un artista que va a brindar un concierto y que de repente siente que el aire no le da, que la respiración, que la voz y que todo. Es como tu herramienta fundamental de trabajo. Esto es lo que dijo Andrés Calamaro excusándose de alguna manera de lo sucedido. Dice, perdón, a Cochabamba estuve horrible. Hace muchos años no ofrecí un concierto tan flojo. No podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana. Me asumo con lo peor de los buenos artistas. Resumir. Lo de recién fue una pesadilla. No tengo excusas. La verdadera pesadilla es no tener buenas sensaciones en el escenario. Y es lo que le pasó. Como yo le dije esta mañana, le puede pasar a cualquiera. Eso no habla de que sea profesional o no. Pero siempre hay gente que queda disconforme. Y también es válido porque han cargado una entrada. Y porque también hay mucha expectativa. Calamaro es una estrella de rojo. Y no se presenta todos los días en Bolivia. Entonces, bueno, a algunos disconformes le pedían que devuelva la plaga. Aparte es el primero. Te da bronca, te da bronca cuando esperás mucho un recital. Y vas aquí, o dura poco, o no está bueno. O falla el sonido. Bueno, o lo que pasó con Jimena Baró, se acuerda que contamos en la comisión de semana. No debe ser el primer artista que tiene problemas con la altura, ¿no? En Cochabamba. Ricky Maravilla también lo tiene. Esto es tu padre. Tan, 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 tan. Tenía que, tenía que. Y decidí, buen reloj. El viernes, chicos, entiéndanlo. Castro viene todo bien. Eso por la anchura. Y el pesaje. Lo pensé tan fuerte que salió al aire. Lo de Castro, el programa de Castro que tiene tres patas. Vamos a cambiar de lugar, Dani. Vamos hacia otro puesto. En esta tarde de viernes, por fin de arnés. Puesto número dos. Ahí está. Puesto número dos. Jorge Lafauz. Y el hombre que más sabe de espectáculo. Los años que ha trabajado en este canal. Creo que el último piso fue Bendita. Acá estuvo con Viviana Canosa. Fue uno de los primeros jurados del Bailando. Y habló con autoridad. Junto a Ulises Haid. En el show del espectáculo en Radio La Salada. Contra Mirta. Contra Tinelli. Y contra Jorge Lanata. No es contra. Opinó acerca de ellos. Y el material es este. Mirá. Mirta Legrán. Me parece que es una señora muy grande. Que no puede estar lidiando con un programa. Los sábados y los domingos. ¿Viste cuando comete exabruptos? Yo no sé si son exabruptos. Tiene mucha ideología metida. Almorzando con Mirta Legrán. Es escuchando la opinión de Mirta Legrán. Ya tuvimos un altercado breve. Me dijeron que usted hay que tenerle miedo porque está. Y yo respondí. Mire, señora. Lo que yo sé no influye en mi carrera. Ni en los que estoy contestando acá. Ni en mi vida. La nata sentí que es parecido. Yo a la nata le tengo más temor. Porque es una persona muy inteligente. Que baja mucha línea. Yo ya no lo veo. ¿A Marcelo Tinelli cómo lo ve si se mete en política? No sé. Hay que esperarlo. Es una persona correcta. Sus amigos no son del espectáculo. Pero son gente paqueta. Son gente de Punta del Este. Gente así. Gente paqueta. Gente paqueta. Está en Aptra. Fue presidente de Aptra. Sabe de lo que se te ocurra. Y cumplió 17 años. Jorquito La Fausi en Radio 10 junto a Nora Urioso haciendo un programa todo por hacer. Te quiero decir algo. Es un compañero hermoso. Sí. Trabajé con él con Marcelo Polino. Y la verdad que es un encanto de persona. Y lo que sabe además. Muy profesional. Pero digo que hay muchos que saben y como lo mezquinan para tirarlos. Él comparte lo que sabe. Es algo que no pasa. Bueno, también ha tenido algún enfrentamiento con Mirta en algún momento por el tema de la política. O sea. Bueno, se nos van a comentar que tiene algún problema. Ahí está. Bueno, le mandamos un beso grandote. Unos besos a don Jorge. A don Jorge La Fausi. Che, cambiamos de lugar. Pero dale. Dale. Vamos a ver. Ya, ya, ya. En otro más. Qué lindo viernes. Ojalá que no llueva el fin. De no llueve, creo. Vamos a verlo. Puesto número uno. Vale, vamos al puesto número uno. Soledad Matisse. Ahí está. La boxeadora argentina entre los besos y las piñas. O de los besos a las piñas. Bueno, vamos a ver el material porque después la boxeadora que está en Australia, creo que está, ¿no? En Polonia, perdón. Que la pelea es hoy. Hoy a la noche la pelea. Bueno, vean el material. Se pesaron, se miraron cara a cara y así siguió la historia entre besos y trompadas. A ver. Ahí lo tenés, mirá. Se pesa una, se pesa la otra. Se miran cara a cara. ¿Cuál es la nuestra? Y esto sorprende. Ajá. La nuestra, la más baja. ¿Qué es eso? La de la izquierda de la pantalla. Yo sé que no está bien, digo, pero yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué le tiraron besos a la boca? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá eso. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad le da el beso? Es como una bocada de oreja, me parece, ¿no? Mirá. Y ahora la otra reacciona, paf. Y está paf. Ojo conmigo, ¿eh? Le tendrían, la verdad, una piña en un cachetazo. Está mal. Está mal lo que hizo. Yo pregunto, ¿estuvieron mal las dos o qué? No, no. Si nosotros estamos frente a frente y vos me zampás un beso, yo estoy en todo mi derecho en defenderme. O sea, la contra, o sea. ¿Qué vas a dar un beso sin mi autorización? Hay una acción por parte de la... La linda. De la linda, la alta. De la alta. Que la besa a nuestra, querida boxeadora. Pero es que mi cuerpo es mío. Tiene que ver con mi cuerpo es mío. Y me estás invadiendo, me está faltando el respeto. Si sos un varón, sos un varón. Y si sos una mujer, también. Exactamente. Al cual. Exactamente. Bueno, la cuestión es que llamamos a Polonia. Hablamos con Soledad. Y tenemos la palabra de cómo vivió esto previo a su pelea, que es esta noche con la Suso Dicha. Dale, Soledad. Dale, Soledad. Esta mañana se hizo el pesaje. Como habrán visto, pasó algo muy feo. Ella está acostumbrada a provocar al contrincante. Pero bueno, no me esperé la actitud que tuvo conmigo, ¿no? Me decía que había sido un show. Pero bueno, a mí la verdad que me molestó. Me dio mucha vergüenza lo que me hizo. Reaccioné de esa manera. Para mí fue algo muy desubicado de su parte. Yo tengo mis hijas, mi marido. Y no, la verdad que yo para esas cosas no me presto. Más respeto por ellos también, ¿no? Me vine con mucha bronca del pesaje. Así que mañana yo sé que van a salir las cosas bien. Y me voy a cansar a campeona del mundo. Así que quédense tranquilos por allá. Un beso. Un beso. Un beso y gracias. En el medio del entrenamiento, porque pelea en horas nada más. Ay, qué lindo. La molestia de grabarnos y aclarar esta situación que la sacó de eje. Literalmente porque se sintió molesta. Hermana de Lucas, que también es boxeador. Y Walter, que también nos había mandado un video. Pero bueno, acá teníamos la palabra de ella, que era lo que valía en esta historia. Muchas gracias.